La naturaleza La medicina moderna fue la que se encargó de demostrar, primero, que no éramos lo mismo, y la historia, las costumbres, las relaciones, terminaron de diferenciarnos. Nos fuimos distanciando. Nos separaron los prejuicios, los roles, los lugares que ocupamos cada uno. Los hombres afuera, las mujeres adentro, los hombres en el trabajo, en la calle, la vida pública, las mujeres en casa. Durante muchos años convivimos con esas reglas. Estuvimos juntos, construyendo a la par un mundo al que le faltaba algo fundamental. ¿Sabías qué era? La igualdad. ¿Cómo se hace una revolución? ¿Cómo se logra que un día las cosas empiecen a cambiar? Fuertas adentro, las mujeres demostramos algo muy poderoso, que también podíamos ser parte de las relaciones de poder. Fuertas afuera, que queríamos y podíamos exigir nuestros derechos, que queríamos estudiar, trabajar, elegir, votar, decidir. Así nació una frase feminista que marcó una época, un nuevo comienzo. Lo personal es político. Ese fue el comienzo de la igualdad. Empezamos a compartir nuevos espacios con los hombres, laborales, académicos, culturales. Pero también fue el comienzo de una nueva forma de relacionarse hacia adentro, en nuestros núcleos primarios, en las familias. Muchos hombres, de hoy, crecieron y se criaron a la luz de las mujeres y de madres poderosas, trabajadoras, fuertes, rebeldes, revolucionarias y con padres más afectuosos, que aprendieron a reinterpretar su rol en casa y en la sociedad. Que entendieron que no hay una sola manera de hacer las cosas y que definitivamente la unión nos fortalece. Queda mucho por hacer, mucho por cambiar. Y hay revoluciones esperando todavía. En gestación. Tenemos que darle batalla a la injusticia, a la violencia, al maltrato. Y terminar con la muerte de mujeres que mueren, solo por ser mujeres. Tenemos que pelear por la igualdad de oportunidades, por el mismo acceso al trabajo, a la educación. Todavía tenemos que pelear por nuestros derechos. Pero no estamos solas, están los hombres a nuestro lado, dispuestos a ponerle el cuerpo a la batalla. Que son nuestras, pero también de nuestras hijas y de nuestros hijos. Porque sí, no somos iguales, somos maravillosamente diferentes. Y ese es un valor que tenemos que celebrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!